¡Pochi! ¡Qué pacho mío! ¡Pochi chavío! ¡Va a abrirte, va a abrirte! Pochi, pochi, estamos pochi Aquí se baila con el ritmo del pochi Pochi, pochi, estamos pochi Aquí se baila con el ritmo del pochi Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Pa' que lo bailes, pa' que lo goces Pochi, pochi, estamos pochi Aquí se baila con el ritmo del pochi Pochi, pochi, estamos pochi Aquí se baila con el ritmo del pochi Yo soy Juanito, te vengo a cantar Aquí se baila con el ritmo del pochi Pochi, pochi, estamos pochi Aquí se baila con el ritmo del pochi A Juanito yo lo llamé, pa' que se active Esto como es, a la ñaña también la llamé A la ñaña también la llamé A la ñaña también la llamé Pochi, pochi, estamos pochi Aquí se baila con el ritmo del pochi Ok, 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 ok ¿Qué pacho mío quiere bailar? Juanito, ¿qué tal si le enseñamos el pacho del cangrejo? Y todos con las manos Pa' arriba, pa' bajo Pa' arriba, pa' bajo Pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo, pa' arriba Tres, dos, uno, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Pochi, pochi, estamos pochi, aquí se baila con el ritmo del pochi Pochi, pochi, estamos pochi, aquí se baila con el ritmo del pochi Que macho mío, un desabido, junto a mi cuñado, Juanito. ¿Quién es loco? Ya sabes, esto es para que lo baile el mundo entero. Y para que lo goce, guaprita, vaya si va a tu papá, se voy a tomarse. ¡Oye! Para que lo baile, para que lo goce, para que lo baile, para que lo goce, guaprita. ¡Opa, Opa! ¡Opa, opa! Ya me, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me. No me quiera hablar de mí. ¿Qué, yo? ¿Qué, yo? Que yo estoy hablando. A mí no me estoy corriendo de mi chaco, esto es chino caído de la mata, Mariano. ¡Ah! Estoy contando, a mí no estoy queriendo que me lea. ¡Pero lo muero, Mariano! No tengo miedo, mi quillo. ¡Miquillo de mario! Que me estoy chivoteando ¡Oye!